Oh, 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 viva la música y me la paso bailando yo, me la paso bailando Oh, 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 viva la música que es lo que está sonando Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando, todo el mundo bailando Oh, 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 viva la música y me la paso bailando Todo el mundo bailando Oh, 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 viva la música ¡Epa! ¡Vaya a serio! Te invito a esta fiesta y por nada puedes bailar Al ritmo de la marea el sol sale a bailar Yo seguiré cantando y con alegría bailando Y esto es lo que está sonando Oh, 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 viva la música y me la paso bailando Y yo me la paso bailando Oh, 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 viva la música y esto es lo que está sonando Oh, 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 viva la música y me la paso bailando ¡Yeah! Todo el mundo bailando ¡Baile, todo! Bailando Viva la música Ya del mundo bailando Ya del mundo mostrando Viva la música Oh, 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 viva la música Sí, que viva la música Todo el mundo está gozando Oh, 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 viva la música Que suenen los tambores Y el piano de Sergio Sonando ¡Uh! 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 Y baila la música Viva la música